De todo lo que estamos parados, él nos quiere votar. Nos va a castigar, dice, una semana, 15 días. Viene el petróleo más caro de la arena. Petróleo. Se lo confeccionan el petróleo. El petróleo con arena viene. Combustibles se está vendiendo más caro que en Latinoamérica, porque lo están vendiendo a 14.80. Y lo normal está entre 13.20 y 13.30. Son los propietarios y los conductores de las unidades de la empresa de transporte Santa Catalina que cubre la ruta Laredo-Trujillo, quienes acusan al presidente del directorio de dicha firma de cometer una serie de abusos. Mire, en el tiempo de la frecuencia, a ellos le dan una frecuencia excesiva, que son de 6, 7 minutos. Encima de eso ellos se retrasan, porque nosotros así lo llamamos, una palabra acá que es vulgarizado, se queman. A ellos no los castigan, no pagan retraso. En cambio, si uno de los usuarios lo hace eso, nos castigan, encima nos hacen pagar. Las 107 unidades afiliadas a dicha empresa paralizaron como medida de protesta. Los protestantes aseguran que las sanciones disciplinarias no se ejecutan de la misma forma para todos. Incluso compararon al presidente del directorio con Manuel Bruga, lo que generó la molestia de la esposa del denunciado, quien en vano trató de imponer orden. Después, cuando sucedan las cosas, cuando pase algo malo, cuando pase algo... El paro quedó registrado en un acta notarial, pues los transportistas aseguran que hasta la fecha sus medidas de protesta no han tenido eco.